¿Cuáles dos materias va a dictar Camilo? Fundamentación para ingenieros Un ingeniero sabe ¿Qué tanto sabe un ingeniero de matemática? En el sentido, digamos, de lo que usted podría saber como solo matemática En comparación, digamos, directa ¿Dónde está mi Nicolás? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya casi ya entra A las 7 y 21 Yo fue que me conecté antes Para poner música Para poner Zambas salteñas Ahí acaba de llegar Pablo, por ejemplo Ya casi se conecta Tipo cálculo 1 o 2 o álgebra lineal Bueno, Pablo no es la música Ahí ya casi se va a conectar Pablo En algo nos parece Que se muestra Oiga, oiga pues David Ángel ¿Qué más David? ¿Qué más Eduardo? ¿Bien o qué? Oíste Alguien Alguien De Pues de De la temporada pasada Por así decirlo Sigue en ese grupo de Discord Ese grupo sigue Sigue existiendo En algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy cantando y cantando Que es mi forma ¿Qué pasó o no? Me Digamos Desestimé el proyecto Como prácticamente Todos los proyectos De mi vida Simplemente me dio pereza Seguir leyendo Seguir grabándome Es que eso Eso implica Eso implica Para toda la vida Gracias Manuel Por favor Dona 8 millones de pesos O algo Medianamente Relevante En Twitch O en Patreon ¿Qué les iba a decir? Marica Me da pereza Es que eso implica Mucho desgaste Pues o sea No implica mucho desgaste Es demasiado fácil Desgaste es ser albañil O alguna cosa así Pero Pero si 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 Molesta Si Si implica Cierto esfuerzo Que Sencillamente Y llanamente Me da pereza El 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 tema ¿No? ¿Qué es BFO? BFO Significa Villegas De Francisco Y Ordoñez Buenísimas noches Señor Villegas Felipe ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo va la vida? Entonces Sí De pronto Eventualmente Lo retome Quiero Quiero retomar Los podcasts Pero en conversación O O no No importa Puede ser que en este instante Lo quiera retomar Y que mañana No lo quiera retomar O puede ser que mañana Lo quiera retomar Y hoy no lo quiera retomar No sé No 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 Ni me importa Ni 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 quisiera Que me importara Nicolás Solaya Se suscribió A tu canal De YouTube Bien hecho Bien hecho Oiga Yo iba a decir algo En Twitter Cuando Ahorita puse un tweet Sobre 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 la La transmisión Puse Que 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 Si querían Hablar De algo Ahí la gente Puso algo Entonces Si tienen algún tema Que crean relevante Escríbanlo Y Y Y muy seguramente Lo tendremos en cuenta Vamos a ver Cómo se Se tramita La conversación De hoy Yo he creído Yo he creído Que Que Lo ideal No es tanto Como la vez pasada Que Llamémoslo Yo dirija Una conversación Sino que sea Un poco Por ejemplo El huevón Que se estaba quejando De que yo interrumpía Y que yo no sé qué Que no le gustaba Eso es una tontería Porque la conversación Amistosa Por esencia Es Interrumpir Si esta persona No quiere que se interrumpa Entonces Lo convido A un simposio Académico A una Mesa redonda A un Momento Nicolás Que no lo escuchamos Buenas noches ¿Cómo me va? ¿Cómo me he leído? ¿Usted qué tal? ¿Ya empezó? Estaba Estaba probando A ver si Se podía poner Música Y bueno Ahí estaba empezando A A conversar Con la gente ¿Usted qué doctor? No bien Acá Hoy no hice mucho Y Estábamos No No hice mucho Me quedé acá en la casa Estuve leyendo Es espectacular Hoy ¿Usted sí anduvo ocupado? Eh Ave María Que hijo de puta Cansancio Tengo un dolor de cabeza Que ahorita me tomé Como 40 Y hubo Profenos Para poder hacer Esta 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 Transmisión Y creo que no es sano Lo que hice Si Usted qué Está estrenando Corbatín O qué Ahí ya también Están diciendo Que está No Este lo tengo Hace rato Y cuál es Cuál es el criterio Cuál es el criterio No tanto el personal Sino digamos De etiqueta Para uno saber Si debe usar Corbatín O Corbata Salvo directamente En el En el cóctel Ya digamos Establecido Que otro criterio Digamos De la De la cotidianidad Se usa El El mejor Criterio Que usted tiene Que tener Y esto Si es importantísimo Es que no Se compre nunca Un corbatín Preatado ¿Por qué? Ah no Ya el que Los que vienen Con una Pero no crean Los que vienen Ya con una tira Que básicamente Tienen en la parte De atrás Tienen la parte De atrás Un gancho Y usted se lo pone ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos corbatines? Porque a ti le dicen No es que es muy difícil De aprender a amarrar Pues en eso se aprende O sea en YouTube Hay infinitos videos Eso no debería ser un problema A estas alturas de la vida Pero lo que pasa es que Esos corbatines Que ya están Hechos Es tan perfecta La forma Sí Que ya uno se da cuenta De que eso No lo amarró una persona Entonces Ahí Ahí vale la pena También Darse cuenta De eso Además Porque es tan O sea La imperfección Claro La imperfección Del amarre Revela Su estilo Su Digamos Exactamente Y de resto De resto Realmente Lo mismo Que usted tiene que tener En cuenta Cuando compra Una corbata Más que todo El color Que no Los colores brillantes Son una vaina Gerionda E inmunda Como ese color azul Rey Como que satinado Casi Es una vaina inmunda Eso en el que fascina Mucha gente Y También También No sabes Lo siempre O sea Realmente Es que hay gente Ya también Que se pasa O sea El corbatino En mi opinión Personal Lo perratean Mucho Porque cualquier Pendejo Sale como A dárselas De auténtico No Si Mire En twitter Tenemos un personaje Que lo En twitter Tenemos un personaje Que lo usa Todos los días Yo no lo entiendo Yo Incluso creo Que le está frenando Cierta circulación Cerebral Al tipo Entonces Entonces El corbatino A veces puede ser Peligroso El corbatino Pero por ejemplo Fíjese que ¿Cuál fue el que El que le usó Por ejemplo Daniel Reis Que cuando fue Candidato al Estalía Bogotá Que cruzaba Todos los días Y usó eso Como una marca Personal Entonces No Es 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 bobo Realmente es muy bobo O sea Seamos sinceros Que gracia Hay detrás De usar una prenda Que ha existido Toda la vida O sea Yo lo uso Es porque Se ve bien Y porque Claro Y uno Haría entre la corbata Y el corbatín Digamos que Exactamente No Ya usarlo Todos los días No Y a veces Hay veces que no O sea Me parece que El corbatín Ya ahora también Pensando Me parece que Se presta más Para ocasiones Informales Uno quiere Es recomendable Siempre usar Corbata Pero el resto Claro Bueno Pablo Bienvenido Estamos aquí Debatiendo Sobre Sobre Las diferencias Sustanciales Entre la corbata Y el combate No sé si tenés Algo que Explicarnos Contarnos Al respecto Absolutamente Nada Tengo nada Que opinar En el tema Bien Pero me gustó Lo que dijiste Sobre ¿Cómo es que le decís Es el corbatinida El corbatinida El hijo del corbatín El gran El gran corbatinida Tuitero Es nuestro hijo Del corbatín Cantaba la Cantaba la cólera Cantaba la cólera De Tomás El corbatinida Así podrían empezar Nuestras epopeyas Hablando de epopeyas A mí me fascinó La elegía Que usted escribió El lunes Sobre Morata Porque yo A mí Morata No Parse Hablemos Hablemos un rato De eso De la puta cultura Ese tema Ese asunto Me parece que es muy bueno Y uno puede ahí De verdad que De verdad que Discutir varias cosas La primera Yo de verdad No entiendo Cuál es su fascinación Con Morata Porque además Es que Fíjese Esto es tan curioso Yo conozco A los de Morata Antes de que se llamaran Morata Los tipos antes Se llamaban Malta Y los tipos Existían Como desde 2014 ¿Y por qué los llegué A conocer yo? Porque como esa gente Ahí tenían uno Del gimnasio La montaña Que es un colegio Bien gomero Estaba al lado De colegio andino Entonces De verdad es que Entre ambos colegios Había mucha relación Entonces de un día De un día a otro Yo ya había escuchado Canciones de esa gente Sin yo haberme enterado Que las había escuchado Y también porque Yo le meto El alma En el juego A este directo Yo me puse a escuchar Para irnos a demorar Estudiaste Estudiaste Para este directo Ya te escuchaste Todas las bombas Perdidas No marica Pero cuál es la daire Tan espectacular O sea Los hijoputas Tienen Como nueve mil Canciones En donde siempre Dicen O sea No entiendo yo Qué clase de De palestrina De soya Es eso Pero pues yo De verdad que No le encontré La gracia Pero En cualquier caso O sea Morat no es nada Espectacular Pero Es Efectivamente Algo exitoso O sea Hace parte De esas bandas Bogotanas Que Quiera lo uno Han tenido éxito Incluso a nivel Internacional Y estamos hablando De América Latina Sobre todo Por supuesto Por supuesto Porque es Música en español Siempre hay En la cultura Popular Podríamos decirlo Paradigmas Sombrilla Siempre Va A acogerse O Una banda Siempre se va a acoger Un autor Que genuinamente Sirve para expresar Cierto disgusto En cuanto A una forma De hacer Música De hacer Poiesis Pues Pero que no lo alude Directamente ¿Qué pasa con Morat? Morat realmente La gente lo está usando Más Como un mito Por ponerlo De alguna forma Que encarna Otro tipo De bandas Que han existido Siempre Y que no son Del gusto De todo el mundo Estamos hablando De todos esos grupos Gomelos Por ejemplo Toda esa música Popular Que ha surgido En Bogotá Medio del Tropipop Y la gente Lo que ve en Morat Es más que todo La encarnación De todo eso Lo utilizan Como una sombrilla Para sacar algo Que va mucho más Por supuesto La gente La gente lo que quiere decir Es A mí el Tropipop Me parece una mierda Que es completamente Entendible Pero realmente Morat Va y viene Es que podría ser Cualquier otra cosa Y eso no solo se ve Y lo dicho Eso no solo se ve En grupos musicales Eso también se ve En la literatura Por ejemplo Nosotros tenemos Alguien como Pablo Coel Que esto es paradigmático Pablo Coel Un tipo que Toda la vida ha escrito Sus vainas De Sus vainas De motivación Lo personal Lo de que el universo Construye a tu favor Una literatura muy simplona Muy boba Obviamente Uno no Uno no Uno no lees a tipo Esperando pues Esperando pues O lo uno O lo otro Obviamente no va a esperar Uno eso Pero sirve también De términos sombrilla La gente cuando Dice es que usted lea Pablo Coel Esto es muy coeliano Por decir alguna Para uno lo que estoy diciendo Esto es literatura mediocre Pero volvemos a lo mismo Ahí viene Hoy día es Pablo Coel O mañana va a ser otra cosa O incluso también A nivel de universidades Todas las críticas Que se hacen hoy en día A la academia Por la falta Por ejemplo De experiencia Por la falta De entendimiento De cuáles son las exigencias Que se tienen hoy en día De la pérdida de calidad En los estudios La gente acá en Colombia Apela a la Universidad De los Andes ¿Por qué sirve para eso? Porque es que se vuelven ya Marcas Que tienen un significado mítico Se vuelven paradigmas Se vuelven paradigmas Se vuelven paradigmas Entonces por ejemplo La gente ataca a los Andes La gente ataca a Moraz La gente ataca A Pablo Coelho No porque les interese Realmente esa gente Seguramente ninguno de ellos Sabe realmente Quién han escrito Quién han compuesto Quién enseñan allá Por supuesto Pero sirven para expresar Ese descontento particular Entonces Al final Pues yo viendo Ese lindo Yo digo Pues cierto si es Que Gústele a la gente O no Moraz Tiene éxito No Por supuesto Comparado obviamente A Clapton Es una situación No Yo comparé Fue Juan Es una vulgaridad Este man hizo Eso me parece Una vulgaridad Como Ahora Juan es Como ¿Cómo haces eso? Yo sabía que Esa era la apuñalada Pablo Esa era la apuñalada Pablo No pero escuchen Permítanme Permítanme Yo también establezco Pero yo entendí O sea Yo Pero pero Para ya concluir Pero yo sí me entendí La intención detrás de eso Y es precisamente También señalar Esos paradigmas Que tenemos en la cultura Que sirven más Como conceptos sombrillas Para Para poder encarnar Cierto discurso en algo Y es necesario Que exista Pero por supuesto No es un capricho particular No es que No es joder Al tropipop No es joder A los andes Pues a la academia Digamos que es medio Pilo yanqui Ni nada No Es que se necesita También para establecer Una normatividad Respecto a otras cosas Esto Necesitamos Nosotros Tener Una certeza De algo Que es feo De algo Que es ajeno A nosotros Para poder reafirmar Lo que hace Auténticamente La buena música Necesitamos A Murat Para saber Apreciar A Palestrina La comparación Es también un poco Ridícula Pero se entiende Un poco A donde quiero ir Si, si, si Por supuesto Y el punto Fundamental Yo ahí no estoy De acuerdo Con Espere, espere Yo quiero Obviamente quiero Escuchar a Pablo Que tiene una voz Que creería yo Muy autorizada Sobre Sobre el paradigma De pop Rock music Contemporáneo Pero El punto Fundamental Es el siguiente Quiero que Y se lo respondí A una persona En el tweet Y quiero que ustedes Opinen a partir De este punto Fundamental A mi no me pueden Venir a decir Que la música De Morat Es una mierda Pero que no sé La música De Aterciopelados Es chimba O que la música De Justin Bieber Es chimba O que la música De Queen Es chimba Porque huevón Está bajo El mismo Puto paradigma De música pop Que es una mierda Huevón Aquí no estamos Hablando de Wagner Aquí no estamos Hablando de Bach Si me entienden Aquí estamos Hablando de música Popular Entonces los criterios No pueden ser Como un idiota Que entrevistaron Por ahí en TikTok En estos días Diz que las métricas Y que la profundidad De yo no sé Qué mierda No eso no tiene Todo es exactamente Igual de Simplón Todo es exactamente Igual de De Baladí Todo es igual De pop Precisamente Y bajo el paradigma Pop Tenemos que usar Los criterios pop Es decir Quién tiene la magnitud De escuchas Quién tiene la magnitud De No sé De países Que lo conocen Quién tiene la magnitud De fans Etcétera Aterciopelados Se tiene que comparar Con Morat No por si está En unas ¿Cómo se dice eso? En unas armonías Que yo no sé qué Y si tiene complejidad De notas Y yo no sé qué mierda Se tiene que usar Se tiene que comparar En términos de popularidad Y cuando yo voy a hacer Análisis de popularidad Ya no hago análisis musicales Sino análisis sociológicos De ahí De ahí que venga El punto fundamental Que yo dije Odia a Morat No por malos músicos Es obvio Que son malos músicos Es que todos Son malos músicos Odia a Morat Por razones Estrictamente sociológicas ¿Cuáles en este caso? Que los hijueputas Son ricos Una me respondió Que no Que es que no son ricos Porque no tienen 30 mil millones de dólares Como tiene Bill Gates Pues claro Pero en términos relativos Evidentemente Hacen parte De los ricos De Colombia Ergo Hacen parte De lo que se llaman Gomelos A ellos los detestan No por malos músicos Los detestan Por gomelos Punto final Entonces seamos honestos ¿Sí me entiendes? Ese es el paradigma Ahora bien Dije lo de Juanes Porque me parece Que es el solista equivalente Que David Bowie Es más artista Que es más Que es más Que Clapton Canta Cocaine Y que sabe tocar Mejor guitarra De Juanes No me importa Para mí Juárez Es Marco Antonio Solís Es Juan Gabriel Si me entienden Una cosa de ese calibre ¿Por qué? Porque hago parte Del mismo Del mismo criterio pop Dicho eso Adelante señor Pablo de Francisco Con sus comentarios Ojalá insultantes Hacia mí No Mira que Curiosamente Terminaste diciendo Casi lo mismo Que yo iba a decir Y es que Para mí Mora No O sea Yo entiendo Hacia donde Va Nicolás Pero no me parece Que Mora Sea un criterio Precisamente Por lo que vos decís Sobre todo Porque es que uno Digamos A pesar de que Uno en Casilla Morada Es cierto género Que tiene ese Estigma Con Digamos Con Con claro Peso Pues Que es lo que vos decís Sobre el tropipop Sobre el tropipop Y sobre esta escena Medio gomela Eso está dentro De la música pop Y uno a veces Como por En parte por sentimentalismo En parte también Porque Claro uno no se quiere Incluir dentro Dentro de ese gran grupo Que es la Digamos la cultura popular Uno piensa que lo que uno escucha Así es bueno Y casi todo lo que uno escucha Es una mierda Pero eso no es musical Es sociológico Es Yo me quiero diferenciar Culturalmente Porque musicalmente Casi todo lo que uno escucha Es malo Casi todo es malo Y casi toda la música Es mala Claro Y cuál es la diferencia Es sustancial No sé Entre Kraken Y Arterciopelados Es muy mínima Pues no es la diferencia Entre Wagner Y Mozart Si me entiendes La diferencia es aparente Pero eso es Es muy mínima Es cultural Es muy cultural Es muy cultural Ahora Es aparente Y un criterio Tampoco Tampoco es la complejidad Porque por ejemplo El reggaetón No lo atacan A veces por eso O por ejemplo Por ahí hay un tuit Pues como viral Que está rodando Que es como Desde los 50-60 Hay como una Es como una tabla Estadística No sé Como desde los 60 La música popular Hace menos cambios De armonía Hasta que como A finales de los 90 Ya es plano O sea No hay Una nulidad absoluta De cambios de armonía Pero eso tampoco es criterio Porque la música Folclórica La verdadera música Folclórica Puede ser Completamente monótona Claro Octavio Mesa Octavio Mesa Es el mejor caso Y hablo de música Folclórica Bob Dylan Huevón Bob Dylan Bob Dylan Bueno Estoy hablando de música Folclórica Es que es muy simple Muy simple Complejo ha sido muy poco Complejo un pedazo Del barroco Un pedazo del clasicismo Un medio pedazo Del romanticismo Pero pues Complejo La complejidad No es un criterio De la música Y mucho menos De la música popular Huevón El pueblo El pueblo Volvemos a otra palabra Que también me genera Un poquito de problemas El vulgo No escucha música Compleja Y eso no tiene nada De malo Ni de Ni de Ni de negativo Ni de peyorativo Esa es la esencia Huevón Punto final Punto final No claro Y eso es Eso es algo Sociológicamente así Y eso Y eso también Adorno lo deja muy claro Es que hay también Diferentes formas de escucha Una cosa es la persona Que casi que Con formación académica Por muy absurdo que suene Disfruta una pieza De Gustav Mala Por ejemplo Pero eso no significa Que no haya No haya un goce Para esa persona Es que es otro nivel Es otro nivel De apreciación musical Y una cosa Que también permite pensar Todo lo que usted Está haciendo con Morat Y eso regresa En mi criterio A la cuestión Y está muy presente Y muy patente aún La pregunta de la autoría Detrás de las cosas ¿No? Y hoy más que todo Y hoy más que todo ¿No? Directamente por lo que usted dijo La gente es que tiene Un juicio contra Morat Porque son gomelos ¿Quién es la persona Que debería tener Un perfil Como artista En la sociedad Y qué tipo de virtudes O qué tipo de carácter Tiene que esperarse De esa persona? Sí, claro, claro Igual es el autor ¿Cuál es el autor Que representaría La popularidad Verdaderamente? No, es que el artista ideal Sería una mujer Cabeza de familia Indígena Negra Sin una mano Petrista Pobre ¿Sí me entiende? De todas las víctimas posibles Y que además Fuera reggaetonera Ahí ya sería pues Lo exitoso Por excelencia Claro Y sobre todo En Colombia Digamos que también Si nosotros apreciamos Todo el proceso histórico Que ha tenido el país Una Cosa Que uno se da cuenta Es que aquí La función del artista Todavía se ve Por muy Inesperado que eso suene Todavía se ve Con una Todavía tiene una Estampa revolucionaria O una estampa republicana Y quiero decir Necesariamente Es un símbolo Que tiene que encarnar En el mito nacional Es una persona Que tiene una función De representatividad De todo este orden Que queramos O no Existe Entonces Maluma Volviendo Porque eso también Fue un escándalo Que se desató El fin de semana Porque el tipo No habló De la violación De derechos humanos En Catar La gente espera Que Maluma Se pronuncie En contra Porque estamos Hablando De un país Que lucha Precisamente A favor de eso Y tiene El artista Es nuestro Robespierre Es nuestro Robespierre Nos tiene que representar De acuerdo Y Maluma También se ve Desde esa luz Esa música En el caso De Colombia Es muy paracente O sea No hay músico Es muy presente No hay músico No hay Artista En Colombia Que no Esté Desinteresado De la representación Del mito nacional Ninguno Ninguno Botero le interesa Tener representación Del mito nacional A Juanes Le interesa muchísimo O le interesaba Porque yo ya no sé Si sigue haciendo música Le interesaba muchísimo La producción La representación Del mito nacional Es que Morata Hasta cierto punto También participa En eso Por supuesto Mira que Es el deseo De una De una De una Perfecta Y demás Entonces Eso también Es algo Que hay que pensar Es que El autor No está muerto Por un lado Y por otro lado El autor Es Casi que Una figura Heroica En todo Esta En todo Esta Imaginario Del mito nacional Y eso es un problema Y eso es un asunto Del capitalismo Del capitalismo Y hay una obligación Hay una obligación Digamos Una presión social En ser ese mito Entonces hay un esfuerzo Por convertirse en ese mito Y eso termina Volviéndolo Digamos Una ficción De mal gusto Y termina siendo También Una estrategia comercial Y termina Como empujando al músico A actuar de cierta manera A decir ciertas cosas Que no necesariamente Digamos Él quiere decir Simplemente Por cumplir Con una obligación social Y por eso terminamos Con los perpetuos Que terminamos Porque Venga pero Está obligado Yo no sé Por ejemplo Ahí mencionan Directamente un caso Respecto a lo que tú dices Pablo ¿Ustedes le suena el nombre Gina Calderón De algún lado? ¿Quién? Sí Gina Calderón Ah la gorda esta Que hace electrónica Horrible Con Sí No 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 Un esperpento Horroroso Pues Sí La cosa más Gedi onda La gente La más Gedi onda Que existe Que es una guaracha Es una guaracha No 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 Pero ese es el tipo De cosas que a usted Le encantan Nicolás Para ponerlas en Twitter Y para hacer videos De políticos Vos decís que eso es Gedi onda Pero gozas con las Weonadas Es que Yo gozo con esas Vainas Porque yo Ante Ante semejante Cosa Yo Pues considerando Que yo veo En la verdadera Creación artística Una aristocracia Del espíritu Cuando veo algo Que es genuinamente Ilegítimo La única cosa Que uno puede hacer Es burlarse Y satirizarlo Y ridiculizarlo Entonces Esta vieja Llena Calderón Es que mire Míreme Cómo se hizo famosa La vieja La vieja se hizo famosa Porque estaba en este programa Tipo Gran Hermano Protagonista De novela Y la vieja se hizo famosa Porque es la única Pendeja Que se hace Echarte un programa En el que es imposible Que expulsen a uno Le lanzó un cuchillo A un tipo Y le dijo Puta Entonces esta vieja Es de un nivel De geriondez Y de ordinariedad Entonces salió alguien Una twittera Que es amiga mía Que es conocida mía Ella es inglesa Entonces Se burló De esta vieja Diciendo Está bien Es una vulgaría Y todo el mundo Le cayó encima Pero fue como Se burló Tiene función representativa Es que esto es la apoteosis De la heroína Gina Calderón Que ascendió hacia los cielos Y la divinización O sea Palamas Lleve esa vaina Y se queda supremamente Sorprendido ante esto Porque la divinización De Gina Calderón Hizo que la gente De sentir algo tan Eriondo Es que es inmundo Si, si de acuerdo Pero venga Yo le voy a decir una cosa Fue por la referencia Que tiró Que dijo que era O sea que Gina Calderón Es la imagen De lo que vos ves En el centro Cuando salís A las 5 de la mañana Después de una fiesta Exacto Y es exactamente eso Ella acabó de hacer Ella acabó de hacer Una canción Como de un Vallenato Pues como hecho Guaracha O yo no sé qué Y es como Caminando como puta Pues de ¿Cómo se llama? El sector de las putas De Bogotá De Bogotá Yo no sé Yo soy muy decente Para saber esa vaina Bueno Pero es que no es que No es que tenga que ir Es que Uno sabe No, no Ahorita 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 Yo no me acuerdo El nombre Bueno En todo caso No vivo desde hace 7 años Bueno Entonces el de Alemania Pues El de Munich Y 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 Bueno Pero les iba a decir una cosa Porque Porque A ver Me Es decir Yo entiendo Digamos esta preocupación Ya casi que patriótica Que es muy republicana Etcétera Pero Pero Esto mismo No les parece que uno Podría decirlo de Wagner Es que Wagner Y literalmente Su obra Enaltece Alemania O sea No sé si hay la misma La misma preocupación Digamos Representativa Pero Pero Por lo menos El efecto Si se quiere De la obra Es exactamente El mismo Usted Digamos Enaltece La germanofilia Escuchando las valquirias Si o si Punto final O no Esa es la pelea Entre los chismes Una de las peleas Pues esa Pero pues Nicolás De verdad Mucho más Pero Un segundo Complemento Una cosa Nicolás Y es Y es Lo que quiero decir Es que Miren que Está muy conectado Muy seguramente Esto lo ha dicho Otra persona Yo no lo estoy Diciendo Por primera vez Pero debe estar Muy conectado El tema De la repetición Con el tema De la Si quiere Si se quiere La representatividad El concepto De leitmotiv Que es el concepto Wagneriano Por excelencia Es exactamente Lo que usted Está diciendo Ahorita Cuando decía Oh Y Y Y O cuando decía Es que todas las canciones De Morat se parecen Pues claro Pero es que Literalmente Ser pop Hoy Escoger un leitmotiv Y llevarlo Hasta el extremo O sea Sacarle el IVA Absoluto No creen que Hay como un inicio De la cultura pop En Wagner Porque piense también Que de alguna forma Y eso no hay que olvidarlo De mucha gente Se lo olvida también La figura de Wagner Fue exaltada También durante Un movimiento revolucionario El fascismo Tiene una característica Revolucionaria Que mucha gente Se sorprende Cuando escucha de eso Y dicen Lo puede ser Claro que sí El fascismo Es esencial No es de por sí Revolucionario Pero sí tiene elementos Tales Entonces por eso Es que también Estaría la semillitud Con lo que vemos En el caso De Colombia Pero de todas formas Lo que pasa Es que En sí Toda apreciación Estética Es una repetición ¿No? Kierkegaard Lo dice muy bien Cuando está hablando En lo uno O lo otro En los diapsálmata No en los diapsálmata Ni en el gusto Musical erótico Lo que uno hace Cuando está apreciando Una obra de arte Es recordar O por lo menos Esperar Cierto retorno Hacia la eternidad Eso es a lo que nos llama Cualquier obra musical Y la musical Es la más pura De todas las De todas las formas De arte Necesariamente Porque su ojo No está En la voz O sea Está en los elementos Más primitivos Que tenemos Para producir Poiesis Como es la voz Y como también Es el idioma Si no hay necesidad De más instrumentos Que no sea la voz misma Y el 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 lenguaje Entonces Yo no lo vería Por ahí Porque Toda obra Musical Si tiene Esa naturaleza De repetición Y de retorno A conectarse Con el tema Lo que se busca Realmente es que Lo que usted hace Cuando escucha Algo nuevo Cuando usted Escucha una nueva Una nueva canción Una canción Que usted nunca ha escuchado Usted necesariamente También está recordando No estoy diciendo Que está recordando Exactamente las notas Ah es que esto es Un acorde Particular No es que esto es Una escala Pero está evocando Está Pero está haciendo Un Sí Es una repetición Entonces Entonces por eso Yo no lo vería Yo no vería El asunto De la repetición Necesariamente Desde Wagner Es que eso es algo Que vamos a ver Siempre Siempre Desde la Desde la inscripción Que había En el Epitaphia De Sicilio Hasta lo que Existe hoy El 6 kilos El 6 kilos Sí Pero no sé Si es Si se establece Sicilio En español Ahora que usted Es al 3 6 kilos Sí Ya Sí Yo creo que El problema No es La repetición No es lo mismo Precisamente Por lo que Vos estás diciendo Yo creo que Es que eso Eso está despojado De cualquier contenido Es un vehículo Es un instrumento Pero lo que importa Es vos hacia donde Orienteas ese instrumento Y yo creo que ahí está La Digamos La distancia Entre La La música ¿Cómo decirlo? Pues como La música mala Y la música buena Pues para poner unos términos Así bien Simple En esa parte De una mejor palabra En ese momento Pero Porque el problema Es que Digamos La música Que yo considero Como mala Usa ese leitmotiv Para dirigir La mirada Hacia algo Que tiene apariencia Eterno Pero no lo ves Y eso es lo típico De lo pop Ok O vos ¿Cómo explicarías Yo creo que Pero ¿Cómo diferenciarías Vos una música Que es pop A una música Que no es pop? Digamos Pues yo creo Sí, sí Pues esa pregunta Bueno A mí me parece difícil Pero yo Pienso aquí Dos criterios Una La fácil comprensión Para que sea popular Tiene que ser de masas Vos no puedes pensar mucho Tiene que llegar Tiene que ser directa Y lo otro Yo creo Tiene que haber una industria Antes de la industria No vaya a música pop Tiene que haber Industria Tiene que haber Industria Tiene que ser una industria Que incide en la producción musical Para que sea fácil Es la función del productor O sea La figura clave De la música pop Sea la que sea Es el productor Si el productor No es música pop Eso es una música industrial Yo creo que Yo tendría Esos dos criterios O sea Pero el papá Es famoso Que el papá de Mozart Lo 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 Casi que lo Explotaba Que lo llevaba Por todas partes Prácticamente explotándolo Eso no es Digamos La figura De la Comercialización De la música También No sé Yo no veo Porque es que Yo creo que La comercialización De la música Va Muy de la mano Ya con Digamos Con la explosión Del capitalismo Yo creo que Es muy difícil O sea Sería estirar mucho La cuerda Hablar De eso Pues vos Puedes explotar Una persona Para que produzca Algo Pues Y para que te dé Fama Y lo que sea Pero Pues yo no puedo Vincular eso Con el capitalismo De alguna manera Pero yo creo que En el caso Del ejemplo Que os trae Ya si es Estoy estirando mucho Yo creo No sé Nicolás ¿Vos qué pensás? No es De pronto Yo lo Lo que voy a decir No estoy 100% seguro No suscribo plenamente Pero me parece Como la explicación Más fácil Que se me ocurre En este momento Lo que pasa es que El productor Es participativo ¿Qué quiero decir? O sea Realmente Él está Metido en la calidad De lo que se graba De cómo se graba Y cuándo se graba Eso con Leopoldo Mozart No pasaba Simplemente Llevaba Al chino A París A Londres A La Haya Lo llevaba A Múnich Y a todas Y a todas las cortes Que había En el Sacro Imperio Y demás Pero no No estaba Participando Activamente En la obra Es decir Hasta lo que yo sé No hay prueba Alguna De que Él por ejemplo Haya Escribiera Le modificara Es que no Ni siquiera Él ni siquiera Editaba Las obras de Mozart Es que ni siquiera En eso Él tuvo participación Entonces en este caso Más se parece Aunque yo Insisto No estoy Yo creo que Estaré muy equivocado En lo que voy a decir Más se parece Él A Leopoldo Mozart El papá de Mozart Más se parece A un mecenas Que otra cosa El mecenasgo Existirá Cien Y el mecenasgo Existe aún hoy Porque no es Solamente el productor Entre otras cosas Deberían todos Ya ser mecenas En mi Patreon El productor No es un mecenas Al contrario El artista Le tiene que pagar Al productor Entonces Pero Fíjese Pero fíjese Una cosa muy interesante Propongamos acá Un Un ¿Cómo se llama eso? Un juego Un Un experimento Supongamos que Usted En su Patreon Empieza a decir Los suscriptores Que pagan Cierta cantidad O de las formas De suscripción Que hay ahí Ustedes Son Nosotros vamos a poner Una encuesta Y ustedes van A decir De qué vamos a escribir Nosotros Sí Cuando pasa eso Ahí sí ya hay Participación En la obra Y eso ahí Sí ya tiene que ver Mucho más Con lo que es Un productor musical Hoy en día Y si hay una donación Sustancial Con el mayor De los gustos Lo haría pues O sea Sin dudarlo Si usted Si usted le llegan Mañana Cien dólares De Y se justifica Julio César Iglesias Elogio Lo diga Que es la mejor obra De la historia De Colombia Con el mayor De los gustos Lo hago pues Pero con el mayor De los gustos Es más Por menos dólares Tiene 30 Una cosa Ahí sí se juega Con el Con el rol Del productor Porque Esa también Es una Mire que eso Me recuerda También un poco A una cosa Que hoy en día Se dice Sobre la validez Del concepto De autoría Porque muchos Argumentan O este ensayo Particular Que leí Que no me acuerdo Quién es Que es de una literata De una literata Abogada Incluso Porque se Se trataba Sobre la pregunta De los derechos De propiedad Entonces ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día Las obras Vuelven a tener El mismo significado Que en la edad media En cuanto No hay derecho De autor Propiamente Dicho De un solo genio Pues del romanticismo Que crea todo Sino que usted Por ejemplo Tiene un tuit En ese tuit Le comentan En huevo nada Y ya solo por eso Para usar el ejemplo Más básico Y el que más relación Tiene con nosotros Ya solo por eso Usted Pierde la noción De un solo autor Y volvemos A esa misma pregunta Del producto De lo que sería En la industria musical El productor Ahí vuelve Esa naturaleza Colaborativa Hay personas Que entienden Eso muy bien Hay escritores Hoy en día Que digamos Que juegan mucho Con eso Así mucha gente No le caiga bien Carolina Si a mí no entiende Eso muy bien Ella entiende muy bien Digamos que la función Del autor En la era del internet Entonces ella juega mucho Con esos conceptos Y esa posibilidad De participación En la obra De la gente Y lo que le comentan En Twitter Sobre algunas vainas Que dice Entonces 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 Ahí pienso Y volviendo también A lo que hemos dicho Principalmente A la pregunta De cuál es el autor O cuál es la validez Que tiene La función del autor De hoy en día Que también está sujeta A una pregunta Muy sencilla O sea Que es Poseer una idea Realmente O robarse Una idea O plagiar algo Y luego Qué tan válido Es en razón De las características De identidad De ese autor Si usted habla De feminismo Siendo un hombre Puede incluso Ser dueño De su idea Pero su idea No es válida Un montón de marica Claro Por supuesto Entonces Ahí yo también Lo vería de esa forma Bueno Eso que es un problema También Profundamente Moderno Porque Mira Vamos a tirar A mi campo De comodidad Vamos a hablar de Plotino Sí voy a hablar de Plotino Cuando Plotino Presentó Su doctrina Que yo considero Completamente Original Él En sus mismos escritos Nunca acepta La originalidad De lo que dijo Él dice Todo lo que yo he dicho Ya está dicho Por Platón Y los anteriores Yo lo único que estoy haciendo Es recuperar Sí Algo eterno Que ha pasado A través de mí Y yo lo puedo poner En unas palabras Distintas A las que Ellos lo han hecho Entonces Pero Hablemos de una cosa Que usted quería hablar Y se la pregunto Para que termine Lo que está diciendo Pero a ver se lo pregunto Es posible Tener una idea Original Esa es digamos Una pregunta Que se debería Complementar con otra Y qué es exactamente Qué es lo que sucede En los hombres En los seres humanos Cuando decimos Tengo una idea Tengo la idea De ir a amar A tal persona O tengo tal idea De que Hay un eterno retorno O tengo tal idea De que Me quiero meter un tiro Cuál es la idea Pero qué es lo que sucede En el ser humano Cuando uno dice Tengo una idea Sí Bueno Pero mira Entonces Para terminar Esto de la autoría Bueno No lo puedo ubicar Así temporalmente Con exactitud Pero yo sí creo Que esa cuestión De la identidad Que es muy cercana A lo que hablábamos La última vez Que son precisamente Los problemas De identidad De la modernidad Van muy de la mano Con esto De los derechos De autor Sí Yo soy el que creo esto Porque yo soy Un individuo Casi monádico Sí Que tengo contacto Con el mundo Pero todo acontece Dentro de mí Y lo que yo produzco Es Digamos Irreproducible Entonces Yo tengo que ser reconocido Eternamente Como el productor De algo Sí Porque eso nace Conmigo Y no necesariamente Muere conmigo Pero sí me perpetúo En eso Sí Mi identidad Está ahí Mientras que En los antiguos Eso de alguna manera No sé Y de pronto En el medioevo Tampoco Si nosotros Conservamos los nombres De esas personas Son por otras razones No porque ellos Quisieran subsistir Porque hay una idea Detrás de lo que Se produce Por nuestras razones Exacto Hay una idea Detrás de eso Y es Digamos Algo eterno Que se está manifestando En uno Y que uno reconoce Y uno dice Yo soy el vehículo De esto Esto que yo estoy mostrando No es más Digamos Yo soy un vehículo De eso Que se quiere mostrar A través de mí Y pues el nombre Queda por algún motivo Bueno Pero no hay un interés Tan fuerte En eso De ser reconocido Como un autor Con Homero Por ejemplo A mí Homero Me parece un ejemplo El ejemplo paradigmático Homero es Es un grupo de gente Que se abstrajo En una figura Digamos ideal Del poeta ciego No sé qué Pero Homero Eso no es nada Homero es una idea Y así como Shakespeare También Borges tiene una idea Sobre Shakespeare Que me parece bellísima Shakespeare Pudo haber sido un individuo Pero el destino De Shakespeare Es el mismo Del de Homero Converse en una abstracción Shakespeare Pasa de ser un individuo A ser el movimiento O una manifestación De un momento Del espíritu Esa es la idea De los antiguos Y los medievales Que en la modernidad Se pierden No sé Y eso Y eso pasa también Por ejemplo Con García Márquez En Colombia Realmente no hay No hay No hay Figura No hay mito Más importante Que el de Que el de Que el de García Márquez En Colombia Toda Forma Y expresión Literaria Y artística Necesariamente También Alude A esa A esa Encarnación De un mito nacional No necesariamente Eso lo vemos Desde lo obvio Por ejemplo Esa manía Que tienen Con las mariposas En Colombia Las mariposas amarillas Hasta Hasta lo que hablamos Desde el tiempo De encarnar Ciertos valores nacionales Eso se ve En eso Que debería ser buenísimo A mí me parece Por ejemplo Una idea perfecta De un cuento Que alguien debería ser Algún día Es que Gabriel García Márquez Era un analfabeto Que no sabía leer Y escribir Y que realmente Era una sociedad De autores Publicando todo Por eso Nicolás Detrás de Detrás de este Digamos Problema Sobre la identidad Que estoy de acuerdo Es exageradamente Moderna Está también La idea De la religión civil Que mucha gente Incluso Pues Varia gente En el tema Del tweet Que puse Dije Que usted explicara eso Que nadie entendía Que carajos Era eso Que si por favor Lo explicaba Y yo tampoco Lo entiendo Pero ese problema Digamos De la representatividad A través de una Desidentidad Es Digamos El mismo fenómeno De la religión civil Si es Si es muy Muy cercano Al fenómeno De la religión civil Que es que La religión civil Tiene que entenderse De forma muy resumida Y esto es Esto es algo Que encontrarán Sobre todo Los autores De la ilustración Es El sujeto Y el sustento Moral Necesario Que va a permitir La creación De las nuevas sociedades Por nuevas sociedades Aquellas Que destruyen Toda estructura Del antiguo régimen Entonces La religión civil Cuando yo hablo De eso No estoy diciendo Que existan Rituales Específicos Y fácilmente Identificables Irrepetibles No De eso Puede haber Mil formas De manifestación Pero necesariamente Es Un Es Desde lo sociológico Es El sustento ético Para que pueda Para que pueda Funcionar Esta nueva sociedad Entonces Por eso También Las religiones civiles Por lo menos En la mayoría De estados modernos Tienen también Una ética O un eto Revolucionario Detrás O sea Surgen Por revolución En el caso Claro Por lo menos En el caso De los estados modernos Si porque Fueron fundados Por el acto Revolucionario De Estados Unidos Hasta Francia Y en el caso De las repúblicas De América También son Repúblicas Que tienen Su génesis En la revolución O sea No hay Posibilidad De no entender Estos países modernos Sin esos episodios Revolucionarios Que no tienen Que ser Sucesos Necesariamente Violentos O Similares Al bolchevismo Porque claro Cuando yo hablo De revolución Mucha gente Piensa que yo Me refiero Exclusivamente Al bolchevismo No necesariamente Estados Unidos También tuvo Una revolución Que algunas Personas Digamos que De forma muy Desinteresada Llaman Una revolución Muy pacífica O por lo menos Una ¿Cómo es que Lo llaman también? Una rebelión Una sesión Casi que acordada En el caso De la revolución En Estados Unidos Pero hay una intención Revolucionaria También Y hay un suceso Aposeótico Que se ve En todos los padres Fundadores Y lo que significan Por ejemplo Para Estados Unidos Hoy en día O en el caso De Bolívar De Colombia Pero digamos Lo que yo quería Preguntar Específicamente Es en ese fenómeno De la revolución De la religión civil Digamos Si se quiere Se hermana Con esa creación Ya colectiva Desindividualizada Es decir Uno podría decir Que el equivalente Medieval Y Antiguo De esa creación De la que estaba Hablando Pablo Es Digamos Hoy la religión civil Como no Como necesitamos autores Tenemos que Suplirlo Con religión civil Exactamente Y además Hay una cosa Muy particular Y es que La religión civil De los estados modernos Se asemeja mucho más Al paganismo Que por ejemplo El catolicismo Eso muchas veces También sucede Cuando yo hablo Del tema Que pienso Que yo estoy haciendo Una equiparación Con la iglesia católica No Realmente La equiparación Que se tiene que hacer Es con el panteón griego Y sobre todo También Con la La capacidad Con las Con las formas De los oráculos Que el gran problema De la religión civil Y un poco Volviendo al tema Que no me lo tenía La pasada Es el tema Del catéjono Y el fin del tiempo Que es una religión civil No lo contempla Simplemente Tiene una 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 eternidad Que es inmanente Lo trascendente O sea Uno no podría ser Una Una idea De divinización Inmanente Pero eso ya Eso ya es otro Eso ya es otro Asunto Que es Que es más Complejo De mirar Porque si hay Esa Hay esa 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 Pero Y de hecho Son residuos Respecto a estos residuos De cristianismo También se ve Porque También en la teología Política medieval Si había A la hora de discutir Sobre el cuerpo místico De la república O de los estados Para no Para no usar Esa palabra Y no prestar A confusiones Siempre había interés También de equiparar Al estado Con la Con la Con las funciones De la iglesia Uno mira ciertos Ciertos Escritos Que Del parlamento Inglés En esa época Sobre todo Del portavoz Y No me acuerdo ahorita Cómo se llamaba Este Speaker Específico Del siglo XIV O siglo XIII Que decía No, es que mira Las sesiones del parlamento Funcionan como una misa O sea Esa 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 necesidad Compararlo con la iglesia Existió siempre Pero Pero También tiene que ver Con Con la existencia De dos cuerpos Uno místico Y otro Otro en la república Pero bueno Es otro tema Mucho más complejo Pero para volver Es Es realmente Pagano Si seguramente Uno quiere entender bien La religión social Tiene que verlo Desde el paganismo Desde el No es el catolicismo Ya Pablo Pablo iba a decir algo Yo tengo una pregunta Pero Pablo iba a decir algo No, es Porque alguien En Twitter No sé quién Le hice una pregunta A Nicolás Con un video De Bad Bunny Y sobre la religión Sí, le pareció bacano Pues Si alguien Fui yo Fuiste vos Si alguien Fui yo Mucho gusto Sebastián Villegas Yo no pienso en autores Viejos Yo leo Y a mí Yo leo Me pareció muy bien Entonces Entonces Vos lo que vos preguntaste Me pareció muy bacano Weón Porque Porque a mí también Digamos Yo me pregunté lo mismo Si eso ahí No hay como una especie De Sublimación Porque la sublimación Es un concepto Digamos positivo Pero Inmanencia Pero Como un desplazamiento Como un desplazamiento De Digamos De esa naturaleza religiosa Hacia este Digamos Hacia estas manifestaciones Materiales Como vos decís Casi paganas Y en este caso Pues en el fenómeno De este man Que es Si Pues y sobre todo En el de este man Vasboni Que es impresionante Weón Pues como Como mueve las masas Yo creo que En vida no había visto Algo así Pero será que es posible Es lo único que se asemeje Weón O el Yo estaba vivo en ese momento O el Elbis Sí Pero Por ejemplo También Pero entonces ¿Será que es posible Usar Yo no sé si uno Si esto sea Digamos correcto En el sentido de usar La teología Como llamémoslo Estudio Como 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 forma de pensamiento Para analizar La religión civil O sea uno debería usar Criterios estrictamente Teológicos Para analizar Lo La religión civil En mi opinión Sí En mi opinión En mi opinión Sí Porque la religión Sí precisamente Es un fenómeno Teológico Exactamente Fundamental O sea también Se podrían Sociológicos O sea Por supuesto Sociológicos Pero lo Pero pero vale Mucho más la pena Y es mucho más Interesante Desde Desde la teología En mi opinión O sea Incluso tendría Su propio Catejón Tendría su propio Anticristo Tendría su propio Pero es que Pero es que al ser Pagana Precisamente No tiene Las formas Del catejón No tiene Eso es lo que quiero decir Eso es lo que quiero decir Entonces Esos también son los problemas De la modernidad Claro Pero entonces No existiendo el catejón Los criterios Digamos Típicamente Teológicos Voy a Analizar Lo típicamente Civil Si no tiene Digamos Todas las arandelas Típicas De por ejemplo El cristianismo Es decir ¿Cómo puede identificar El Cristo Equivalente En el badbonicismo? No 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 Lo que hay es una Lo que hay es un divino augusto Por ponerlo de alguna forma Y no un Cristo Pero es que eso ya representa Es que Porque es que ese es precisamente El 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 asunto Que se tiene que ver Que formas teológicas Se han abandonado Porque no habiendo un Cristo Solo Eso Eso tiene varias eristas La primera es que Habría cierta Habría cierta Forma de gnosticismo Y esto no lo digo yo Eso también se pone Con todo Que implica el gnosticismo Que Habiendo una inmanencia Dentro de la tierra Entonces la divinización Se da aquí mismo Y eso también permite El establecimiento De revoluciones Y también No solo la existencia De repúblicas revolucionarias Sino también Repúblicas fascistas Y de regímenes totalitarios Como los Que ejemplos Son inacabables Y podríamos quedarnos aquí Todavía Explicándolos claramente Pero es que ese es precisamente El problema también Al no existir un Cristo Al volver a un paganismo Y al Al llegar a esta cierta forma De gnosticismo Entonces Entonces Se adquiere una dimensión Completamente distinta De lo que sirve En la sociedad De eso Y no solo Desde el cuerpo Político Y el estado Sintra Y es mucho más Sí A mí me preocupa Una cosa Y es Las lógicas Estrictamente Religiosas Es decir Ese no es La característica Típica Del catejo Que uno puede Identificar Divinizaciones Y Religiosizaciones De lo no divino Y de lo no religioso Pues no del catejo Perdón Del anticristo Perdón Sí Porque Sí Y Y Y claro que se puede Porque es que Se vuelve Perdón Es que se vuelve Aún más interesante El estudio De la religión civil Si uno adopta Una perspectiva católica Detrás de eso Una perspectiva cristiana Claro Eso es lo que quiero decir Por supuesto Porque claro Si uno Si uno mira Claro Yo estoy diciendo La religión civil Dentro de sí Desde una perspectiva Dentro de ¿Cómo es que llaman eso? Una perspectiva ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los antropólogos? Que dentro O sea De quien vive la religión civil No va a encontrar nunca un catejo Pero uno Claro Externamente Desde 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 la cristiandad Y desde lo cristiano Uno se da cuenta Bueno Pero es que el catejo No deja de existir Aún permaneciendo La religión civil Y entonces ahí surge Otro problema ¿Dónde están estas formas Del 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 catejo? Y cómo está O sea Cómo es la participación Aún no consciente De lo que es la religión civil Porque Por supuesto Nadie activamente dice Yo defiendo La religión civil Hoy en día Nadie le va a salir A usted con eso Pero siendo así Entonces Claro Uno Uno puede interpretar Y uno puede Entender mucho mejor Ese tipo de fenómenos Porque la Porque 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 dicen No el catejo Y demás No existe Pero es que Para uno Si está Platente Y cómo está Lidiando La gente Que está Imbuida Dentro de la religión civil Para poner una Forma muy informal Respecto a eso Eso es aún Mucho más interesante Y claro La religión civil No observa El catejo No observa Cristo Y porque no tiene Al hijo de Dios Hecho hombre No tiene a Dios Hecho hombre Pero tiene hombres Que quieren ser Dios Quieren ser un Dios No quieren ser Dios Que quieren ser un Dios Dale Pablo Por eso Yo me desmarqué Hace rato De Hegel Mira que un día Leyendo Hablando Caspa Con un parcero Me preguntó Ese man Bad Bunny ¿Quién es? Bueno No sé Si la pregunta Fue No me importa Y yo le dije Es tipo Amigos Yo le dije Bad Bunny Es lo que para Hegel Era Napoleón Y en ese momento Me dio risa Pero Pero me quedé Pensando en eso Y sin conocer Lo que vos decís Sobre la La religión civil Pero Ahora con todo Lo que acabas de decir Yo y Mánica Claro Ahí está Todo el sentido De lo que dije En ese momento Y no entendí Es lo que acabas de decir Y por eso Paulatinamente Que a mí me gustaba mucho Fui viendo A la filosofía hegeliana Como un problema Muy grande Para mí la filosofía hegeliana Es un problema muy grande Y es el Piso De la modernidad ¿Sí? O sea Esa inmanencia De la divinidad Y esa Esa posibilidad De enaltecer A un individuo Como un dios Eso está Y latente En Hegel Y en ese cuentico Del espíritu Y a mí eso me parece Muy peligroso Y el resultado Es lo que tenemos Ahora Y lo de Balboni fue un chiste Pero detrás de ese chiste Hay una realidad Que la que vos acabas de decir A mi hermano Le dará un infarto Cuando vea este Este video Pues Esta transmisión Pero Pero sí Eso es cierto Eso es cierto El tema del espíritu Entre otras cosas Es simplemente La cultura Pues Ahí está El problema latente Religiosiar Religiosizar Divinizar Sí Divinizar La cultura Es decir El espíritu Mira que Hegel Hegel Sube al individuo Pero En contrapeso Le toca bajar A Cristo Es un problema Muy grave En la Filosofía Y la religión De Hegel Hegel no Hegel no desecha A Cristo Pero para que se sostenga Lo que él dice Necesariamente Tiene que Desdivinizarlo De cierta manera O sea Para Hegel Cristo es Un momento Más del espíritu Eso es gravísimo Eso es gravísimo Ay marica Sí Yo todo lo que Supuestamente admiro A Hegel Y tenés toda la razón Es que Hegel Ese es el problema Del demonio Yo siempre salgo Decepcionado Y con mi vida Cambiada Completamente De estas conversaciones Pero Pablo Se me estás haciendo El loco Con el tema De la idea Yo quiero obviamente Que Nicolás también Opine Pero Yo no sé Si ustedes vieron Una columna Que yo escribí Hace como Por ahí Cuatro o cinco meses Sobre las ideas De la gente Y esencialmente Perdónenme Voy a explicar Dos minutos La idea fundamental Porque quiero Pablo Quiero saber Qué opina Decía Es que la gente Cree que tener Una idea Es una cosa Muy sencilla En el sentido De que no es peligroso Yo lo que decía Digamos en ese texto Es No hay nada Más peligroso Que una idea La idea Es un desierto Como el Sahara Que va creciendo Y va creciendo Y lo absorbe todo Y de la nada Usted no vuelve a ver Ni un río Ni una manga Ni un árbol Ni absolutamente nada Y yo decía Que el punto Más radical Y lo mencionaba Por ejemplo En el psicoanálisis Muy básico De Freud El inicio De matar al padre Es decir Odio a mi padre Una vez Usted lo vocaliza Ya es un monstruo Que es imparable Es imparable Es un leviatán Para meterle un poquito De que Nicolás Se anime A hablar del tema Es un leviatán Imparable El asunto Es que A mí me parece Que el pensamiento Y una persona En ese tweet De Angelo De Antier Lo comentó Dijo Es que el pensamiento Es digamos Prelogo Si hay un asunto Prelogos Y por lo tanto Ahí habita Dios Menciona Pues o cree Y entenderle eso A la persona Pero a mí Lo que me preocupa De eso Es que Primero Dios habite En el pensamiento Y no habite No esté antes Del pensamiento No haya una Una cosa mucho más grande Que el pensamiento Precisamente Por las connotaciones Negativas Que yo encuentro En el pensamiento Porque el pensamiento Puede destruir Incluso al hombre Y se me hace Muy extraño La idea misma De un Dios Que permite O que desea Destruir al hombre Él Él mismo Donde Donde está Cierto Entonces Es como Quisiera obviamente Escuchar a Pablo En el tema De la idea original Etcétera Pero también Que piensa De digamos En qué momento Aparece Genuinamente Dios O en qué momento Está Dios En Digamos En toda esta Maraña De lo que implica Pensar Si Si querés Nicolás Que Pablo le haga Y ya Y ya Y ya Nos decís Yo me quedé Pensando Lo que dice Ahora Y recuerdo El artículo Que escribiste En el ensayo Y me llamó Mucho la atención La figura Del desierto Porque es una figura Recurrente En la mística Si El desierto Mira que el desierto No solo Como en la retirada Monástica Sino también En la sensación De la manifestación De lo divino Siempre es el desierto O el agua Como sumergirse En algo Que no tiene Un arriba Y no abajo El limitado Como decís Si el desierto Crece hasta que se pierden Los bordes Lo mismo Cuando estás sumergido Bajo el agua Cuando vos perdés La noción De la superficie Vos quedas A la deriva Eso no es muy importante En el misticismo Porque supone Que la experiencia De lo divino Va más allá Del límite Si Cuando vos Rompés Los límites humanos Y perdés Esa disolución Identitaria Y tu Tenemos Tu separación Con el mundo Es cuando Sos más permeable A lo divino Y eso Me parece Que está Digamos Que es una idea Muy rica Para pensar La idea Porque precisamente Cuando usted Es una idea Y yo pienso Que es un término Que está muy Mal usado En el sentido De que uno Le dice Idea Cualquier cosa Tengo una idea No sé Voy a preparar Una de qué comida Esa no es una idea Es una disposición Conductual Una idea Precisamente Tiene que ver Con lo que vos decís Y es con Como con una O lo que decían Y con una reminiscencia Si O el momento De eureka Que es una palabra Muy poderosa Que se ha vuelto Un chiste Pero ese Es el descubrimiento Si es el descubrimiento Que llega De manera intempestiva Y rompe Con toda secuencialidad Que te devuelve A ese momento Más allá del límite Y tiene que ver Con esa segunda figura Que vos dijiste De la muerte del padre Porque el padre Dentro del psicanálisis Por el lacaniano Es el límite Que hace el padre Establecer la ley Si Vos llegas hasta acá Pero cuando vos rompes La ley Quedas a la deriva Y eso es sumamente poderoso Pero a la vez Sumamente miedoso Y si uno sabe manejar eso La consecuencia Por ejemplo Que Nietzsche La anticipó En el nacimiento De la tragedia Es el nihilismo Cuando vos quedas Sin límites Y no tenés Cómo acotar eso Te perdés Te perdés Completamente Entonces Ahí recogiendo Un poco lo que digo Las figuras que usas Me parecen muy poderosas Creo que están Vinculadas con la idea Que la idea Esa es la ruptura Del límite Pero para salvarte De esa ruptura Necesariamente Tienes que respetar El límite Y ese respeto Del límite Es el contacto Con Dios Y Dios Es el punto Es lo que permite Romper los límites Pero también guardarlos Cuando vos Si respetas La presencia De Dios Vos te perdés En vos mismo Porque te pones A vos como un límite Y vos no sos Ningún límite Nosotros no somos Límites de nada Antes nosotros Tenemos que limitar Entonces Pues yo sé Que la respuesta Es un poco abstracta Porque mencionaste Muchas cosas Que me parecen Muy Muy brutales Pero pues Más o menos eso Hasta ahí llevo Hágale Don Nicolás ¿Qué opina Del asunto? Muchas veces Hace no mucho tiempo En Twitter Alguien hizo La pregunta Porque me recuerdo El tema Y él dijo ¿Por qué Dios Dijo Hágase la luz? O sea ¿Por qué Necesitó Decir algo? ¿Por qué No podía Pensarlo Y ya existió? Lo que Esa es una Esa es una Discusión muy buena Que también tiene que ver Con el argumento Antológico De la existencia De Dios Y es Y es en lo siguiente Cuando nosotros Estamos hablando De un Dios no cree O sea La nada Cuando nosotros Hablamos De que El mundo Se creó De la nada No estamos Hablando De una nada Absoluta Estamos hablando De algo Que está Diferenciado De logos Porque el logo Siempre ha existido Y En este caso El logos No solo es meramente Pensamiento Sino que es también Hecho Porque entonces Verbo Como diría Juan Verbo Como diría Juan Bueno Juan realmente dijo logos Porque está en griego Pero te gusta Te gusta esa forma De traducirlo Decir precisamente Por lo que estás diciendo No es una nada Absoluta Tanto ya Y verbo Es que Pero es que Falta Es que el logos No contenderse únicamente Con un mero pensamiento Es que el mero El pensamiento Como nosotros lo tenemos Es algo que no le pertenece A Dios Por una razón Porque Dios También en el pensamiento Hace Y necesariamente Cuando el dijo Hágase la luz Y se hizo la luz Es porque el Tuvo la voluntad Desde su libertad Y su libre albedrío Bueno no Libre albedrío no Sino por una Por Por esta libertad Infinita Que tiene que tener Dios El dijo De todos los universos Posibles que va a crear Va a crear Por eso también Se necesita Pero Es que El no solo dijo Hágase la luz Sino que también Lo pensó Porque el logos Es algo que está En agencia siempre Por eso En el Y eso también Lo dije en ese hilo Por eso también Cuando Fausto Está traduciendo La biblia En Fausto Él dice Yo como traduzco Logos Yo como traduzco El verbo Es que palabra No me parece Una La más La más indicada Entonces él dice Palabra no es Fuerza tampoco Entonces A que llega Que es lo que él dice Al final Como traduce Fausto Y esto Sirve para entender Él dice En En el principio Estaba El hecho Eso es el logo Realmente Algo que está Eso está como Medio del escano El acontecimiento Bueno Bueno yo no No soy Delesiano Pero Pero me imagino Que sí El caso es que En el principio Estaba el hecho Logos es algo Que ya Está Haciéndose Y que está También incluido Y que no es Solo el mero pensamiento Y por eso también Lo que dice Lo que dijo Pablo Es muy importante Cuando uno piensa Este Como diría Anselmo El clásico Este más grande Del que más allá No puede ser pensado Nos implica también O También es una forma De reconocer Como fenómeno Nuestra limitada Nuestro limitado ser Porque es que nosotros Porque Porque ahí nosotros No estamos teniendo Agencia Nosotros no estamos Siendo el hecho ¿No? Entonces Esa también es una cosa A considerar Si nosotros no tenemos A Dios Entonces también Podríamos Suponer que el pensamiento Que el pensamiento En este caso No teniendo un límite No siendo algo limitado No siendo algo En lo que No depende Que el ser Depende exclusivamente De uno Y que uno no depende De un ser Como es genuinamente Aquello que sucede Cuando uno piensa En Dios Entonces eso es exactamente Todo lo que Pablo dijo antes Pero Nicolás Cuando uno habla Digamos cuando uno dice La palabra voluntad Incluso cuando uno piensa Un poquito Obviamente esto va a sonar Muy Schopenhauer Pero yo no sé De Schopenhauer Entonces no lo piensen así Cuando uno piensa En que digamos El mundo Allá afuera Es una representación Digamos De la voluntad Uno 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 Esa misma palabra Representación Y esa misma palabra Voluntad Podría ser un equivalente Al mundo Es una representación De una voluntad Original de Dios En tanto Dios Piensa el mundo Y crea Y crea digamos Ese mundo Con su mera voluntad De pensar el mundo Si me entiendes Es como la equivalencia Que quiero hacer Porque Lo que quiero decir es El mundo El mundo es una idea De Dios Si me entiendes Y si decimos Pues es Y es un hecho de Dios También Listo Pero no lo digo Como Es algo que ya está haciendo Listo Y cuál es la diferencia Entre esa idea De Dios Entre esa palabra De Dios Y las palabras O las ideas Que nosotros Los hombres Podemos tener ¿Cuál es la diferencia Sustancial Entre esas dos cosas? Esa misma Y eso se ve No sé si esta respuesta A ser contestada Primera vez Que corchan a Nicolás En la vida No, no, no Pero es que está buena La diferencia principal Está en que nosotros Solo tenemos Una disposición Invitativa ¿Qué quiero decir con esto? Es que ya por la Papá y de ella misma Usted está imitando cosas Todo lo que usted Aprende nunca Y eso Y volvemos a lo mismo Es que uno no tiene Nunca ideas originales Usted como creador Solamente puede crear Cosas imitando A su creador ¿Si me entiendes? Nosotros lo que hacemos En el mundo Con esta Con este libre Albedrío Del que disponemos Que es un acceso Indirecto A la esencia De Dios Es imitar Pero es que ni siquiera Y si nosotros Lo vemos a la luz De la revelación Esa imitación Ni siquiera La entendimos bien Sin hasta la muerte De Cristo Porque vimos Un cuerpo Flagelado Vimos un cuerpo Vimos una sabiduría Antes Era mucho más difícil De comprender Pero Es que nosotros No creamos Realmente Entonces Vivimos de imitar Es la imitación De la imitadera Por muy Pentejo Perdón por decirlo Así tan pendejamente Pero es que Me parece la mejor Romano Esto Esto es la imitación De la imitadera Si hacemos Mímesis Mímesis De la divinidad Decimos Alguien nos creó Somos criaturas Ergo venga Tratemos De pervertir De hacer alguna cosa De ese Dios creador Claro Y Volviendo a lo mismo Y También lo que dije antes Eso se ve más que todo En el simple hecho De que Nosotros Por La educación La paideia Es algo humano Es algo Exclusivamente humano Es un fenómeno Que Y Valga la aclaración Estoy hablando únicamente De 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 una educación Institucional No De enseñarle a alguien A aprender a hablar Incluso ahí Es Necesariamente Iniciativo de algo Incluso si usted pone Si usted no le enseña A su hijo a hablar O sea que Por ejemplo Que usted vive hablando español Pero no se dedica A enseñarle a hablar Y supongo Y suponiendo que ese chino Va a crear un idioma Porque ya ha habido casos En la historia Que ha pasado eso Ese tipo de fenómenos Incluso De De orden psicológico Ese chino Ese idioma Que se va a inventar Va a ser un pastiche O va a tener cosas Del español Entonces Es la imitación De la imitadera Se ve muy pendejo Pero es que me parece Que es la mejor forma De De explicarlo ¿Será que eso es La definición De lo que es sublime Cuando una de las creaciones Cuando una de esas imitaciones Es tan buena Es tan virtuosa Es tan espectacular Que le revela Digamos Al creador Original Si Usted que Pablo Bien Yo me quedé pensando Algo que dijo Nicolás Sobre el Sobre el logos Y Que Cuando le preguntaste Sobre la relación Entre el logos Divino Y el logos Humano Mira que el logos A partir de lo que dijo Nicolás Cierto Mira que Dios es Como Digamos Es potencia ilimitada Pero limitada Por sí mismo Porque si hubiera Potencia ilimitada Pues Simplemente Digamos Ilimitadamente Sería como la materia Si la materia es potencia ilimitada Que no tiene control Pero Dios A pesar de ser ilimitado Tiene su propia limitación Dentro de sí mismo Y eso es el logos Y nosotros Tenemos lo mismo Por imitación Como dice Nicolás Pero Nosotros no somos Dios Entonces tenemos que Por imitación Poner nuestra palabra En función De la palabra de Dios O sea Limitarnos a nosotros mismos Por medio de la palabra Como Dios se limita a sí mismo Por medio de la palabra Pero nosotros lo hacemos De manera subrogada Es decir Con una mirada Algo superior Mientras que Dios lo hace Con una mirada Hacia sí mismo Exactamente Y por eso la palabra Es tan poderosa Y cuando nosotros Nos desligamos O dejamos de mirar Hacia la fuente Hacia Dios Como principio Caemos en lo que Caemos ahora Si yo con la palabra Creo realidad Yo con la palabra Soy Si me convierto En lo que yo quiera hacer Si yo con la palabra Rompo mi identidad Y la transformo En otra nueva Porque le estás dando A la palabra Un poder como autopoyético Que no tiene En nosotros Presiden Dios Y por eso los abuelos Y por eso los abuelos Decían Ojo Es que la boca Se la azote del culo Es que ahí Literalmente Es porque performa El mundo Es capaz de Usted dice Odio a mi padre En un ataque De ir a los 15 años Y créame que a los 34 La mete un tiro Huevón Cuidado con lo que dice Es de verdad Pero es así Eso es verdad Es de verdad Y pues eso es lo que Que también Si los animalistas Muy chéverito Y hasta cierto punto Les doy la razón Pero Pero hay algo que Que Pues es verdad Huevón Y es que nosotros Estamos jerarquíicamente En un estrato superior A los animales Precisamente por la palabra Porque un animal No tiene ese poder De limitación Un animal Digamos Responde Si es como Es reflexivo En el sentido reflejo Si A ustedes les No tiene capacidad Del pensamiento A pesar de tener un alma Porque es que tiene función Y esto si es De ánima Esto si es lo más Bastante De ánima Si es lo más Por supuesto Que dispone de un alma Pero es que es un alma Que simplemente Que es mucho más limitada Y lo que dice Pablo Y a mi si me gustaría Recalcar o por lo menos Añadir un comentario En general a eso Y es que Lo que yo decía antes Es que Dios No solo dijo Hágase la luz Sino que también Lo pensó Pero volvemos a lo mismo Es que no pudo No bastaba simplemente Compensarlo Porque entonces Pudo haber creado Todo el universo Todos los universos O un montón O una cantidad Infinita de universos Cuando realmente Hay una voluntad Específica Y una Limitación En cuanto a eso Y por eso también Uno tiene que decir Que la libertad De los hombres No es simplemente Hacer lo que se me dé La treinta Hijo puta gana No es que eso también Tiene que ver Con una mesura Y con una limitación De las cosas Claro En la imitación De la imitadera Una pregunta Una pregunta Y permítanme Hago un comentario ¿A ustedes les interesa El tema De la inteligencia artificial O digamos De la robótica Contemporánea No me refiero Que si les interesa Pues como Como reflexión Pues si me entienden Ah no pues Meditarse Eso me parece Sé menos de lo que Tal vez debería Debería investigar Sobre ese tema Pero yo Cada vez que veo De eso Yo me siento mal Ok Miren Me gustó Ustedes saben Que yo siempre Que yo siempre Menciono mucho A Sloterdijk Y hay un El primer ensayo De este libro Que se llama La herencia Del dios perdido De Sloterdijk Que muy seguramente A los dos Les gustará mucho Se llama El ocaso De los dioses Obviamente Haciendo Digamos Es más El epígrafe Aquí empieza De la obra El ocaso De los dioses De Wagner Calma Calma Dios Bueno El caso es que Trata este fenómeno El fenómeno De la relación De la criatura Creadora Y de La posibilidad De Del relacionamiento Que eventualmente Tienen Los seres humanos Con Pues con Sus creaciones Y como Esas creaciones Digamos Se relacionan De vuelta Con usted Como mirándolo Como creador Y como el hombre Pues de alguna forma Yo no sé si la obra Artística Sea así Muchas veces Ustedes bien saben La obra artística Se plantea Por lo menos La plástica Como un espejo Si Pero pues La inteligencia artificial Y etc De alguna forma Si muestra Eso de Yo creo algo Que me puede hablar De vuelta Cierto Y les recomiendo Mucho Ese Ese texto Y en todo Ese libro Huevo En este libro Este libro Este libro Es lo único Que uno debería leer En la vida Y mi cuenta De twitter Y el Eclesiastes Y mi Patreon Mi Patreon Es fundamental Las 66 personas Que están aquí Deberían estar Suscritas A mi Patreon Pero más allá De eso Créanme Que les recomiendo Mucho ese texto De los casos De los días Voy a buscarlo Porque si hay Hay algo Que me interesa A mi En este momento Más allá De que Creo que hay Unas buenas oportunidades De negocio Lo que sea Es ese tema De la relación De los hombres Con lo que llamamos Inteligencia artificial Que no creo Que se debería llamar Inteligencia artificial Si Creo que debería ser Otra cosa La inteligencia Es una cosa Muy distinta Pero Pero si De la Creo que algo Típicamente Del siglo XXI Es la relación De nosotros Criaturas Ya no solamente Creyéndonos dioses Es que ese es el problema Como hemos dicho De la modernidad Ya como creadores Es que la característica Del dios Es que crea Huevón Si Y Y entonces Los hombres Nos pusimos en esa Es decir Uno no No existe La inteligencia artificial Porque si Existe la inteligencia artificial Porque existe La idea previa De que podemos Llegar a ser creadores Si me entienden Métanle Métanle el diente A ese tema Para que Para que lo Para que lo Lo conversemos Porque créanme Que ahí hay una potencialidad Para entender El siglo XXI Como un putas Buenísimo eso Voy a buscar Voy a buscar Ese texto Porque si me interesa Y lo dicho Es que yo de verdad No Porque no se ha dado No porque He mirado ese tema No he mirado casi Ese tema La inteligencia artificial O sea Me da como cosa Pero de verdad Es porque no se ha dado De pronto Esto si puede servir Para Para leer Sobre el asunto Porque de verdad Que si me gusta Eso que usted dijo Bueno Llevamos una hora Yo estudié Yo estudié Yo estudié Inteligencia artificial Un poco Hace varios años Antes de empezar Con filosofía antigua Yo estaba muy metido En ciencia cognitiva En filosofía de la mente Y trabajé algo En inteligencia artificial Pero pues no tanto Para ser una especialista Estaba apenas empezando Pero si noté Algo Y es que uno Uno idealiza mucho El estado actual De las cosas Por Digamos Por los medios Masivos ¿No? Pero hasta donde alcance A leer Y lo que entendí Pues la Inteligencia artificial Todavía está En un estado Muy precario Y todo lo que venden Es más como una cosa Como un humo de circo Que algo en realidad Realmente avanzado Entonces ahí le perdí El interés Porque yo llegué Con un interés Como muy de ciencia ficción Yo pensaba Que me iba a encontrar Pues como No hombre Y los programadores O la gente Que trabaja en eso En el chat Me van a entender La mayoría de cosas Que se venden hoy Como inteligencia artificial No son inteligencia artificial Son básicos Y Es medio Programar Una secuencia Pero eso no es Inteligencia artificial Como El profesor El gran profesor De Simón Adolfo Chaparro Una vez conversando En Bogotá Dice que Estábamos conversando De innovaciones Tecnológicas Y etc Y él llega y dice Esta joya Llega y dice A mí la verdad No me sorprende nada Lo que ha habido Que Spotify Que startups A mí eso no me sorprende Para nada Me sorprende el día Me sorprendería El día Que Y él señaló Una Alexa Que un aparato De esos En realidad Se llamara La voz interior Y sin yo estar Diciendo nada Dijera lo que Mi voz interior Me está diciendo Como que Se anticipara El subconsciente Pues al inconsciente Y eso sí sería Una innovación Absoluta Y tiene toda la razón Detrás está este mismo asunto Es que El crear locos Es una cosa Típicamente divina Eso no es Eso no es como Que los hombres De carne y hueso Podamos hacerlo De un día para otro Exacto Cierto Miren Llevamos Una hora y cuarto Dos comentarios finales Les tengo Una pregunta Para cada uno Podemos retomar A la música popular Quiero saber Que escuchan Pues obviamente Digamos que ya Todo el mundo sabe Que escucha Pablo Pero Nadie sabe Que música Escucha en sus momentos De solitud Nicolás Entonces para que Se nos revele Primero Y segundo Hoy aprendí Una cosa fascinante El Qatar Pues el país Qatar El emirato Qatar El estado de Qatar El estado de Qatar Que entre otras cosas Tengo entendido Como el estado más rico Del mundo Una cosa así En 30 años Bueno Cuarto No sé Es Pues lo escuché En YouTube En un video Puede ser falso Supuestamente ahí Es la región Donde quedaba El jardín del Edén Cuevón Si Pues Algo escuché Bueno Nicolás No Pero Todo esto Para decir Escuche 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 Todo esto Para decir Que ustedes saben Que yo Odio La gente Que valora La eficiencia Si A mí me encanta La paquidermia La burocracia Yo como lo he dicho Mil veces La burocracia Demuestra la democracia Etcétera Y Para Específicamente Este comentario Es para Julio César Por favor Sálganse todos Del directo Esto es para Julio César Iglesias Si les gusta La eficiencia Vayan y miren A Qatar Huevón En 12 años O en 10 años Algo así Construyeron edificios Allá todo es eficiente Allá no hay burocracia Allá no hay Notarías Un día dicen Hagan un puente Del inicio del país Al final del país Y al otro día está Y vayan y miren Cómo es ese país De arruinado Específicamente Porque esa es la idea Islámica del mundo Entonces no me vuelvan No me vuelvan a hablar De burocracia Y de que la gente Tiene que estar Cinco horas En una notaría Porque Vea este otro Hijo de puta Porque Porque Enhorabuena Enhorabuena Por no ser islámicos Como esa gente Que en 12 años Construyen un país Enhorabuena El caso es que Dicho eso Nicolás Refútenme el tema Del jardín del Edén Y Dígame Dígame Qué música Escucha en sus momentos Privados A ver Ahora ya sí Para dejarte Me marcar No Lo que Lo que sí se dice Comúnmente Es que el jardín del Edén Estaba cerca De lo que hoy es Armenia La república De Armenia Si no Quindío No la república Ya quisiera uno Como los borbones Que dicen que el jardín del Edén Estaba en Missouri Ok No es verdad De verdad que dicen eso El caso es que El caso Bueno eso por uno Yo Yo soy muy variado Aunque me parezca A mí me gusta mucho Renacimiento y barroco Yo escucho mucho Bach Palestrina Me gusta mucho Que por eso estaba Por eso estaba haciendo la comparación Porque a mí me gusta mucho Palestrina Me gusta también Bill Evans A mí me gusta mucho ese tipo de jazz Y Y eso yo también lo escucho Y yo también escucho mucho Pasillos Ah no Este es mi amigo Este Ah no Vea Yo iba a tener Yo quería tener un programa Con Pablo de música Para escuchar Bambucos Y pasillos Y Y Y Y Y Zambas Argentinas Y música de mi abuela Que es la música más espectacular del mundo Pero no es con Pablo Es con Nicolás Nos vamos a intentar Escuchar pasillos y bambucos A usted le gusta A usted le gusta el chorinho y el pado Pero es que absolutamente Vea Le voy a recomendar Le voy a recomendar Carlos do Carmo Tiene un álbum con un pianista Que se llama Bernardo Sassetti Sí creo Ah no no Los pados más espectaculares del mundo Pero pues más espectacular Ah no voy a escuchar eso Es espectacular Voy a hacer eso Pero ese es el tipo Pero la verdad que yo soy muy variado en eso Pero eso es principalmente Lo que yo escucho Y de vez en cuando Y te voy a escuchar Marbella Por ejemplo A mí me gusta ¿Sabe también quién me gusta? Charly García Ah Sí Ahí sí puedes conversar Es más con Pablo A mí ya Este asunto no tanto Bueno Aunque me gusta mucho una canción ¿Cómo es que se llama? El grupo del Sui Generis Sui Generis Me gusta Canción para mi muerte Esa canción me gusta mucho Y te voy a escuchar Marbella ¿Marbella Nicolás o no? Yo no Pero Marbella tiene buena música O sea me vale la pena Lo que pasa es que Es que le dan muy duro Y Marbella no me disgusta Lo que pasa es que Yo Yo sí intento ser objeto O nada Es que dicen Twitter y demás Pero Marbella Lo que mucha gente no quiere Admitir en Dios Es que primero Marbella tiene una excelente voz Ah La más teya Tiene una excelente voz No Y ella tiene canciones buenas O sea Marbella de verdad Que a mí Hay vainas de la tecno-carrilera Que no me disgustan a mí Me dura la pena Nicolás Y el resto Digamos No es que yo me quiera escuchar Todo el día Marbella Pero 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 ella tiene Buenas canciones O sea Por supuesto Nicolás Y el resto Digamos De De expresiones latinoamericanas Como por ejemplo La salsa Como por ejemplo La ranchera mexicana Como por ejemplo El tango Te gustan Digamos el resto Digamos Latinoamericanos La champeta La champeta A mí me gusta La champeta Del sureste De Cartagena A mí me gusta A mí me encanta A mí me encanta La cumbia villera No mentira No Ok A mí es No, no, no No, no El tango Si de vez en cuando Y Pero Pero no es Pero Pero realmente No No tanto Pero sabes De vez en cuando Pero no O sea Pero no es Pero no es algo Que yo tenga Pues No es algo Que yo escuche Todo el tiempo Así como Como si escucho Bambucos y patillos O también Bueno Me parece muy bien Hay que hacer la playlist Específica de la tomada Aguardiente Aunque una tomada Aguardiente con Bach Va a ser muy rara Pero la hacemos No importa Y De poder Bueno Bueno Pablo Y a usted Pues no hay que preguntarle Que escucha Evidentemente No sabemos Que 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 escucha Que escucha solamente David Bowie Prácticamente Solo David Bowie Y Bach Y Y esa Y ese Ese disco De cantos ortodoxos Búlgaros Uy perro Ese Ese de youtube Es la cosa más espectacular Del mundo Esos cantos Esos cantos Pues el equivalente De los gregorianos De De los búlgaros Ortodoxos Lo que pasa es que No No Pregunto es porque 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 en la liturgia Ortodoxa Hay varias formas de campo Entonces están los sirmo Y están Un hurgo de vainas Que eso tiene Son términos griegos Pero pues A ver Mándenla A ver Que tal es Este man Sabe Hasta De ramas De La música Ortodoxa Búlgara O sea Explíqueme uno Cómo llega A tener Ese conocimiento Te digo Yo no sé Hay algo ahí Como de otra vida Que yo siento Una atracción No, no, no Eso es lo más espectacular El primer El primer Monasterio Villeguista Va a quedar allá En el monte Atos Eso va a ser Eso va a ser Un espectáculo Eso va a ser Un espectáculo Ah, buenísimo Voy a guardar Esta vaina Porque esto Si me interesa A ver Que Andan Escuchando Es el anticristo Sí, tiene razón Este man Tiene razón Y yo por eso He dejado escuchar Muchas Muchas Yo casi no escucho Música ya La escucho muy poco Y Y casi no escucho Rock ya Pero pues Más como Como un residuo Que queda De un momento Pasado de mi vida Porque le miente Porque le miente La audiencia Si hace 15 días Me dijo Que no hacía Sino escuchar A Guns N' Roses Que le encantaba El rock Quinceañero Por lo menos Hubiera dicho Marlene Manson No, no Usted dijo Entre más Entre más Cheesy Entre más Pink Sea El rock Más me guste Dijo November Rain La escucho Para dormir Todos los días Pablo Pero hacernos Una Hacernos una Recomendación De si si vas A volver a hacer Tu programa Eso es lo que Te quería decir Tengo ganas De volver a hacer Radio PDF Por lo menos En diciembre Es que hay unas cosas Bueno A mi me gusta Discutir Mucho Mi vida Privada No, no Solamente Pero No sé Si pueda Mantener Como la regularidad Pero si quiero Aprovechar Por lo menos Diciembre Que uno está Un poco más Desocupado Para hacer Algunos Programas De Radio PDF Ya que Volví a abrir Twitter Y caí En este Círculo De miseria Pues vamos Con todo ¿Dijiste que Ya soy YouTuber? Que me dijiste Que no Ya soy YouTuber Bueno Sos peor Sos Twitchero Ay no Hablamos Del Sansimonismo Bueno Dejémoslo Para la próxima Para la próxima Ah ese es un tema Lindo Ahí hice una Traducción Ahí hice una Traducción Que está En mi blog Que uno se mete A mi A mi perfil De Twitter Y ahí aparece Un link Ahí está Y hice una Traducción De la carta Que le mandaron Los dos líderes Más famosos De la religión Sansimonista Al presidente De la Cámara De diputados Francesa Que básicamente Resumen Los principios Del sansimonismo Y toda la religión Que se desarrolló Después de eso Para que lo quiera Es una carta muy corta Eso no se demora Más de 20 minutos De 10 minutos Pero en la próxima Explíquenos bien Que es todo ese asunto Y nos trae una presentación De powerpoint Todo Ah no Claro Claro que sí Bueno Óigame Estimados Un abrazo Para los dos Y dejemos ahí por hoy De uno No buenísimo Esto es muy buena La conversación hoy Que el lema principal Del capitalismo Tardío Es triunfar A pesar De la idiotez Maravilloso cierre Maravilloso cierre No podría decirse nada más China Calderón Lo acaba de anotar Para su próxima Guaracha Bueno No hombre Un gusto Que me haces bien Nos vemos Dios los bendiga Chao Hasta luego Lo mismo Prado Chao